Las mejores frases de Osho para reflexionar Las frases de Osho hablan del amor, la conciencia y el crecimiento personal. Son un regalo para todo aquel que quiera reflexionar, cuestionarse e ir más allá. Osho fue un filósofo espiritual, un gurú indio y un gran orador. Gran parte de su vida la dedicó a realizar discursos por toda la India, aunque también estuvo una temporada en Estados Unidos, donde fundó una comunidad conocida como Rajnishpuram. Sin embargo, algunos de sus actos no estuvieron libres de críticas y polémicas. Quien lo conoció, lo define como un revolucionario, una persona capaz de enfrentarse a las creencias más profundas de su sociedad. Gracias a su carisma y a su facilidad de palabra, fue capaz de llegar a miles de seguidores y transmitirles su visión sobre la vida y la muerte. Escribió un gran número de libros espirituales, entre los que destacan el libro de los secretos, amor, libertad y soledad, una nueva visión de las relaciones e iluminación, la única revolución. Sin duda, Osho dejó un gran legado que hoy podemos recordar con algunas de sus mejores frases. El amor es apreciación. Si amas una flor, no la recojas, porque si lo haces morirá y dejará de ser lo que amas. Entonces, si amas una flor, déjala ser. El amor no se trata de posesión, el amor se trata de apreciación. Amar es dar alas, no imponer cadenas. Ese es el concepto de amor de Osho. Si limitamos a nuestra pareja, si le exigimos y deseamos cambiar, ya no será quien amamos, perderá toda su esencia y se convertirá en quien no es. De ahí la importancia de respetar al otro y dejar ser. Madurar es aceptar la responsabilidad de ser uno mismo. Sé la persona que eres. Nunca trates de ser otra persona. Así podrás madurar. La madurez es aceptar la responsabilidad de ser uno mismo, sea al costo que sea. Esta es una de las frases de Osho que necesitamos tener en cuenta cada día. Ser quien los demás desean no es madurar, sino complacer, buscar aprobación y en última instancia traicionarnos. La persona madura se acepta y sobre todo se responsabiliza de sí misma en todos los sentidos. No ejerce el papel de víctima, sino de protagonista, y por ello actúa en consecuencia. No espera que las cosas ocurran, sino que emprende el camino para construir su destino. Tampoco ignora sus errores, sino que los ve como una oportunidad de aprendizaje. El disfrute como prioridad en las frases de Osho. Disfruta. Si no puedes disfrutar con tu trabajo, cambia. No esperes. Osho considera que el disfrute es fundamental para tener una vida plena, pero no habla de un disfrute superficial y material, sino de aquel que procede del interior, de la conciencia. Una sensación que solo da la apreciación de los pequeños detalles y los milagros que día a día nos rodea. Además, apuesta por el cambio ante la apatía y el sufrimiento. Nos impulsa a salir de nuestra zona de confort para encontrar nuestro lugar en el mundo y autorealizarnos. Somos únicos. Nadie es superior. Nadie es inferior. Pero tampoco nadie es igual. La gente simplemente es única, incomparable. Tú eres tú. Yo soy yo. Yo tengo que contribuir a mi vida potencial. Tú tienes que contribuir a tu vida potencial. Yo tengo que descubrir mi propio ser. Tú tienes que descubrir tu propio ser. Otra de las frases de Osho, que merece la pena grabarse a fuego en la mente. Asimilarla como el inicio de una reflexión. No somos superiores, ni inferiores, ni siquiera iguales. Somos edición limitada. Por ello, las comparaciones rara vez son justas. Sencillamente porque no estamos en condiciones de igualdad. Vivir por sistema, tomando como referencia lo que otros hacen o imaginamos que harían es un error. El objetivo es muy distinto. Se trata de explotar todo nuestro potencial teniendo en cuenta nuestro perfil de habilidades. Una tarea para la que es imprescindible conectar con nosotros y ofrecer lo mejor que tenemos a los demás. El arte de desaprender. Tú no estás equivocado. Simplemente tu modelo. La manera en que tú has aprendido a vivir está equivocada. Las motivaciones que has aprendido y has aceptado como tuyas no son tuyas. No satisfacen tu destino. Este filósofo espiritual apuesta por desaprender, por derrumbar los viejos muros construidos que nos limitan y sustituirlos por otros nuevos, flexibles, para conferirnos espacio en caso de necesitarlo. Osho apuesta por el empoderamiento y la liberación de la culpa. Nos enfoca a los problemas y los errores de tal manera que están libres de exigencias y condenas. Con sus palabras nos dice que no somos nosotros los equivocados, sino nuestra forma de pensar y mirar lo que nos acontece por dentro y por fuera. Y para ello, siempre hay una solución. Buscar otra perspectiva, otro ángulo, otro punto de vista. El valor de mirarse por dentro. No conozco un valor mayor que el necesario para mirar dentro de uno mismo. Osho nos recuerda que más allá de romper esquemas, enfrentarnos a lo que tememos o arriesgarnos, el mayor valor reside en nuestra capacidad de mirar hacia adentro. Tener el coraje de descubrir miedos, llenar vacíos y alumbrar nuestras partes rotas es fundamental si queremos seguir creciendo. Ahora bien, hay que tener cuidado, porque así como nos impulsa, también puede hacernos retroceder y atraparnos. La mejor forma de mirar hacia adentro es con responsabilidad, aceptación y respeto. La importancia de la hora. Ese es el simple secreto de la felicidad. Hagas lo que hagas, no dejes que el pasado se interponga, no dejes que el futuro te moleste, porque el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Vivir en la memoria, vivir en la imaginación, es vivir en la no existencia. El ahora es un tema central de las frases de Osho. De hecho, se encuentra camuflado en muchas de ellas. El poder del presente y la conciencia sobre él nos regalan la experiencia de vivir intensamente. Si nos anclamos al pasado o nos enganchamos a las expectativas, la vida se esfuma sin que nos demos cuenta. Ser feliz no es cuestión de ayer ni de mañana, sino de hoy, y parece que tenemos la mala costumbre de olvidarlo. Vivir sin miedo. La vida comienza donde termina el miedo. El miedo limita, paraliza, atrapa y empequeñece, nos roba vida. La cuestión es ser valientes y enfrentarnos a lo que tememos a pesar de ello. De lo contrario, nos quedaremos en los y sí, pero y expectativas. Demos un paso más allá del miedo, atrevámonos a cruzar la línea y veamos qué sucede. A menudo lo que imaginamos es un escenario mucho más catastrófico que la realidad. Disfrutar de nuestra compañía. Si no puedes disfrutar de tu propia compañía, ¿quién más va a disfrutar de ella? Esta frase de Osho nos invita a la reflexión para hacernos ver la importancia del amor propio, no solo para nosotros mismos, sino también en nuestras relaciones. ¿De verdad piensas que si te consideras una persona desagradable, perdedora y que no vale para nada, los demás van a disfrutar de tu compañía? Solo damos con todo nuestro ser aquello que de verdad sentimos y creemos. Así, si queremos una relación sana y basada en la confianza, antes tenemos que creer y confiar en nosotros mismos. Como vemos, las frases de Osho son un valioso legado y lo son tanto por lo que dicen como por lo que inspiran. Pueden suponer el hilo del que nazca un pensamiento, pero también la primera gota de otras muchas que hagan conversación. Palabras a las que recurrir si queremos cuestionarnos y llegar a conocernos de verdad para luego conocer a los demás. Recuerda, la vida comienza donde termina el miedo, comienza a vivir ya. Que así sea. De Albert Lennon ANC Productions. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.